Un buen líder necesita aliados, así como un buen rival necesita enemigos. Algunas lunas después de que llegase a Harcourt, el Capitán Coen y el sabio Rassidi, nuevos aliados se unieron al reino, ocupando otros importantes puestos que yo, Karathur, necesitaba cubrir para poder desarrollar mis planes en su totalidad. Mis exploradores serían una gran ayuda para poder vigilar mis extensas llanuras de arena y peligros. Primero llegó Sali, y luego Amintor. El reino necesitaba abrir unas nuevas rutas de caravanas para abastecerlo de productos de los que no gozaba el desierto, y partimos hacia el este para intentar establecer un trato comercial con el reino oriental y a la vez vecino. Una vez estuvimos a las puertas de su exótico castillo, su vocal salió a recibirnos. Vaya, veo que alguien se acerca por allí el fondo. Vaya, veo que alguien se acerca por allí. Veo, me voy a dejar unuko. Mis señores, saludos, saludos, no os preocupéis, estos son mis hombres, deseo hablar con el O con su boca o mano derecha o lo que sea Bien, preséntate alquimista Me presento, mi nombre es Rassidia Pep, alquimista del reino de Harcourt Vengo a ofrecerle un trato como ya habíamos hablado He de informarle Exactamente He de informarle que mis hombres, aquí atrás de mí, han trazado una ruta comercial segura De ida y vuelta que puede valerle a usted y puede valerme a mí Comercial Es una ruta lo más segura posible y con muy pocos enfrentamientos, muy pocos peligros Quizás unas cuantas llenas y poco más Así que, como verá, he hecho mi parte del trabajo Ahora espero que vos o vuestro señor, quien sea Una vez que pueda corroborar la ruta con uno de mis exploradores Y constatar que esta información es positiva para los dos reinos Encantado estaré de empezar la ruta También debes tener en cuenta que Por nuestra parte también deberemos hacer ese recorrido inverso Precisamente le explico que esta ruta que se ha trazado Es de ida y vuelta La más segura posible para las caravanas Seguramente con la presencia de un guardaespaldas o dos que le acompañen No tendrá ningún problema Y... añado Aquí mismo acaba de llegar uno de mis... Buenas tardes ...sirvientes Yo creo que ahora mismo podremos encargar una primera incursión en esa ruta Saludos Saludos señores Saludos Llegas en el momento exacto Te alegra ver que te has vestido como una persona civilizada Más tengo una misión pronta que pedirte Estupendo, estaré encantado de cumplirla Si el daimeo hacia el atul Aquí el rey atul Está abriendo una ruta comercial Necesito que sigas esa ruta en orden inverso Y compruebes su seguridad y su estabilidad Vamos a abrir una ruta comercial y necesito conocerla ¿Podrás tomar nota de la ruta? Sí, creo que sí que podré encargarme de ella ¿Cómo es vuestro nombre? No viajo por ahí Sin saber el nombre de mis acompañantes Mi nombre es Traquel ¿Cómo ha dicho ese nombre? Sí, perdón Caratur Rey Caratur Traquel Caballero Caballero Traquel Si mi rey ha sido capaz de aprenderse su nombre Por favor, brindarle un poquito de honor y aprendase el suyo el sábado Ok, yo lo tendré en cuenta Bien, Traquel Nos acompañarás entonces hasta mi reino Para asegurar a tu señor Que esa ruta que hemos trazado Es segura ¿Ese es el plan? Si el Daimon se lo autoriza Si el Daimon se lo autoriza Así se hará Bien Bien Por lo que puedo augurar Es que Vendrás hasta las puertas de mi reino Y volverás a desandar el camino Por lo tanto Mismamente Vos Probaréis que De ahí, de ahí la vuelta Es segura Tendrá Doble Verdad Me equivoco Marchar pues, presto Transmitiré al señor Daimon Todas estas novedades Con la máxima presteza Perfecto Una vez que he desajado el tema de El último detalle Sobre tan Magnífica prenda Marchar Perfecto Entonces Voy a ponerme en contacto con Con mi compañero Por si quieren Ayudarnos en esta tarea Me parece Me parece correcto Los hombres Que viajan solos Deben Viajar acompañados Sabias palabra Ray Karatú Gracias Tracker Tracker Tienes Personal A tu disposición De inmediato No quiero hacer Que el rey espere Y Tampoco me gustaría Ser descortés Pero tengo que marchar Otros asuntos requieren Mi atención Por supuesto Yo me encargo De este tema Tengo aquí ahora mismo Otro súbdito Que si no tienes para que te acompañen Se lo puedo ordenar Pues Si Si tiene bastante prisa El rey Será mejor Que tiremos De ese sujeto Mejor Ray Karatú Una cosilla Si no me lo permite usted Si Decid Van a acompañarnos Un Un Par de miembros De mi clan No hay ningún problema Tenemos que dar un minutillo Que No No saben todavía ajustar bien La silla Al caballo Y De la maceta Están de camino No se preocupe Traquel Esperaremos Porque Se pegaron demasiado tiempo En la cruz Entonces Se han quedado Si no me iré para allá Pero Como la gente No se lo tengo usted en cuenta Bueno Trasean Educados Respetuosos Y honorables Yo No tengo Si Bien Está en camino Un forajido Que ha jurado el altar A cambio de conservar La cabeza En su sitio Ah si Estaba Precisamente Formando La entrega hoy De un papel Conforme Se le perdona El degollamiento Así que por favor Tratarlo con cortesía Dentro de lo que cabe Es nuevo Y no entiende mucho De este mundo Al que ha osado Entrar Estoy seguro Va a poder hablar Y cará Mediante Los cuervos Estoy seguro De que Aquí Tu hombre Traquel Al cual Sinceramente Veo Bastante honorable Y respetuoso Un hombre sabio Pondrá A ese hombre En su sitio Cuando Lo requiera Podemos no tener que llegar a eso Y holandote un poco Redicar a tu ¿Usted De que reino Viene? Yo soy El rey de Harcúl Reino del desierto Que colinda con el tuyo En la frontera oeste Imagino ¿No? Correcto Hay gente que dice que estamos al oeste Gente que dice que estamos al sur Eso depende De quien lo diga El punto de vista Se lo va a ser Correcto Aquí han llegado Mi compañero Necesito saber sus nombres Se presenten ellos mismos Compañero Este es el rey Karatut Y su Dos Prasidi Su alquimista Hola Prasidi Y a mí No viajo Con nadie Sin saber el nombre De mis acompañantes Así que Yo soy Karatut Rey del reino del desierto Y de la ciudad de Harcúl ¿Quién Sois Vosotros? Mi nombre es Gambadar Un placer conocerte Gran Karatut Algo he escuchado por ahí Gracias Un placer De origen Kitio Por si sirve de De algo Claro Ajá ¿Y tu compañero? Bueno Seguro que sabe presentarse solo Pero es Murthor Un compañero Un gran guerrero Murthor Murthor ¿Puedes destapar tu cara? Disculpa Gente Pero Mis oídos Están un poquito Entumecidos No pasa nada Entumecidos Claro Por el calor De aquí Del desierto Murthor ¿Puedes destapar tu cara? Amigo Lo siento No lo escucho bien Disculpe Creo que dice Que destapes tu cara Como un símbolo De Bueno De que no escondemos nada Ya sabes Hay de respeto por el rey Caratur Ah sí Disculpe Lo hago para taparme los oídos Disculpe El viento Me aturde un poco Sí El Viento arrecia Bien Ahora que estamos todos Y que Trackel sabe Todo lo que vamos a hacer Trackel ¿Puedes explicarle a tus hombres ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Sí Señor Trackel Cuéntenos Ardo en deseos De saber Que Que vamos a hacer Bueno Mucho me temo Que sea ausentado Tendrás que explicármelo tú Si Fueses tan amable Señor Caratur Bien Si Me lo permite Rey No malgaste Su Su saliva Le puedo explicar Yo rápidamente Creo que Entre Soldados Nos entendremos Perfecto Pues Haz Haz halago De tus buenas palabras Caballeros Soy El observador Y el explorador General Del rey Caratur Rey Del reino Del desierto Vamos a hacer Una incursión Para Registrar El camino Que en un futuro Unas caravanas De mercaderes Entre Nuestros reinos Y Pueden viajar De la manera Más segura Yo Iré delante Abriendo camino Si quiere Alguno de ustedes dos Si es explorador Que me acompañe Y Verificarán Para vuestro Rey Que Esta senda Que hemos elegido Es totalmente segura Tanto a la ida Como a la vuelta Simple Sencillo Bueno Es una buena Una buena meta Sin duda Tener un camino Próspero En el que Comerciar Parece un gesto De lo más Apetecible Bueno señor Tracker ¿Ha pensado entonces En mi? Eh Si Precisamente Se lo estaba comentando Hace un momento Al rey Se lo tenía bien Y lo ha autorizado O sea que En principio Si No tenemos nada más Que tratar Podemos partir Perfecto Vayamos pues Entonces Por mi no hay problema ¿Dejad? Mi rey Si me permite Iré por delante Con alguno de ellos Permitido Si me permite Si me permite Si me permite Si me permite Bien, como hemos quedado, os hemos acompañado por una ruta que queremos, es bastante segura. Si entre los dos reinos nos ponemos de acuerdo y fortificamos ese pequeño paso estrecho, tenemos una muy buena vía para las caravanas. Pues sí, parece que sí. Ahora que matiza el par de campamentos, como he visto, de Corsaria. Y no se preocupe, yo cartografiaré el camino y os lo haremos llegar con algún cuervo, ¿verdad? Caratur. Correcto. Buenas palabras. Entonces, es lo que estaba pensando, que no disponemos de buenos dibujantes por el momento. Sí, claro. Yo haré lo que pueda. Cogeré y dibujaré lo mejor posible, pero bueno, a lo mejor cuando lo pueda transcribir, si encontramos a nuestra hermana, ya lo pondremos en común. Si te hubo hecho la pérdida, seguro que devolverá pronto, ¿no? Esperamos que las salidas nos lo devuelvan y Seth esté con ella. Bueno. Si es un muy herrero, seguro que volverá. Les agradezco que nos hayan acompañado y agradezco la gratitud de todos. Esperemos. Esperemos que en el futuro podamos trazar buenas rutas que sean productivas para todos. Tengo que despedirme y ausentarme. Así que, bueno, digamos que se ve que sois buenos chicos. Y esperemos que seamos amigos, al menos. Estáis invitados a venir por aquí. Que sepáis que, si se os da bien la batalla, está allí la arena. Nuestra arena. La garganta. Vamos a celebrar un torneo. Sí. Lucha para los mejores guerreros. Será pronto. Es bueno saber, pero recuerdo tú. Sí. Si creéis que sois valiosos, valerosos, resistentes y abezados, no dudéis ni apuntaros a ese torneo. Pues, os dará mucha gloria. Con esto, me despido, amigos. ¿Me permite hacerle una última pregunta, señor Karaptur? Por supuesto. Es sobre esa arena. ¿Qué diámetro tiene exactamente? De un lado al otro. Bueno, bastante grande. Diría que... Quizás... Cuentacodos, más o menos. Igual 70. ¿Qué decís, equimista? ¿Cuántos... ¿Cuánto crees que...? Creo que la parte... ...más larga podría incluso llegar a los 100 codos. Un tiro de flecha sería cómodo. ¿Un tiro de flecha sería cómodo? Tanto angosta en uno de los lados. Sí. No es una arena plana. No es una arena fácil en la que luchar. Es... Gracias. Sí. Podéis visitarla. No está cerrada. Podéis ir a verla. Hay una pasarela que llega hasta la parte de arriba. Os invito a que... ...vayáis hasta allí. Si queréis... ...ah... ...puedes acompañarlos... ¿Pashidi? Sí, por supuesto. Chañales... ...el lugar. Que vean... ...cuál es el sitio. Y... Y así todo el mundo estará en el mismo... Bueno... ...nadie tendrá ventaja. Todo el mundo puede... ...mirar su campo de batalla. Por supuesto. Sí, también has de acompañarme. Quiero acompañarme. Todo un detalle. Sí, te sigo. Pues... ...hasta más ver, señores. Ok. De carácter. Descanse. Elena y sombra, ¿eh? Sombra y agua. ¡Sombra y agua! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.